Nosotros presentamos cuatro proyectos que realizamos el año pasado a través del PEAN que, como ustedes sabrán, tiene más de 1.500 alumnos. El área nuestra es el área de fotografía y mis alumnos presentan una parte de la arquitectura del Río Cuarto con fotografías muy interesantes y sobre las distintas iglesias y estructuras que hay en Río Cuarto. También hay un proyecto que hicimos en Embalse trabajando sobre todo en fotos paisajísticas pero también viendo un paralelismo con la central nuclear lo que está allá y bueno, trazar así como un... no como una denuncia pero sí saber que como seres humanos tenemos que estar cuidando lo que nos compete que es todo el paisaje que nos rodea. Y después también mis alumnos hicieron un registro anual de todas las actividades que se desarrollaron en el PEAN como la fogata San Juan y San Pedro y todas las actividades que desarrolló Gaby Muller también dentro del año pasado de jornadas de adultos mayores ellos también hicieron un registro vino también la excelente bailarina Mirtha Blotstein que bueno, con ella también se hicieron registros del movimiento que fueron maravillosos.